En esta presentación, discutiremos los efectos de los litigios con respecto a un encargo de auditoría y el concepto de independencia. El inicio de un litigio por parte de la administración alegando deficiencias en el trabajo de auditoría de la entidad generalmente menoscabaría la independencia. Entonces, obviamente, si estuviéramos auditando una firma, o si vamos a ser contratados para auditar una firma, y la firma está involucrada en algún litigio contra la firma de auditoría con respecto al trabajo relacionado con esa auditoría. Eso perjudicaría la independencia. Si vamos a pasar por el proceso de auditoría en el futuro, tenemos un problema aquí con respecto al litigio pendiente que perjudicaría la independencia. Incluso una situación en la que hay una intención expresa por parte de la gerencia de iniciar un litigio contra la firma de CPA, incluso si la gerencia no ha iniciado ningún litigio. Si hay intención por parte de la gerencia de iniciar el litigio contra la firma de CPA, eso podría ser un problema de fraude. Por lo tanto, la intención expresada por parte de la gerencia de iniciar un litigio contra la firma de CPA alegando deficiencias en el trabajo de auditoría también podría perjudicar la independencia, si el auditor considera que es probable que se presente un reclamo. Entonces, si vamos a decir, está bien, están amenazando con tener un reclamo aquí, si creemos que es probable que presenten ese reclamo. De nuevo, problema con la independencia con respecto a pasar por un proceso de auditoría, debido a esta situación. Porque, por supuesto, si pensamos en una demanda, si la demanda va a seguir adelante, eso puede considerarse como una especie de amenaza o una especie de responsabilidad potencial en el futuro. Entonces, alguien que obviamente está amenazando con demandarlo o tener un litigio en su contra con respecto al trabajo que se realizó en el pasado o deficiencias en el trabajo. Eso podría resultar básicamente en que básicamente está diciendo, vamos a querer algún tipo de compensación, eso es lo que básicamente hace una demanda de litigio en el futuro. Y que si eso presionaba a la firma de contadores públicos, posiblemente para tener una opinión favorable, para que el litigio desaparezca, y eso no causaría que la independencia sea un problema. Entonces, si va a haber una amenaza de litigio involucrada, obviamente, no queremos que la auditoría de otra auditoría esté en medio de la amenaza de litigio, básicamente tienes que si ese va a ser el caso, entonces el litigio debe llevarse a cabo. Y el auditor no querría estar involucrado en una auditoría durante ese proceso, porque, por supuesto, comprometería la independencia. Y de nuevo, puedes ver, desde un punto de vista lógico, que estas reglas tienen sentido. Porque si eres una persona externa y estás buscando la independencia de una de las auditorías, incluso si el auditor hiciera el mejor trabajo, podrían haber hecho él y dijeron, oye, ya sabes, ya sabes, estaban amenazando con demandarnos, pero hicimos el mejor trabajo que pudimos. Y miramos todo, somos muy minuciosos, y dimos una opinión favorable. Si alguien más mira eso, van a decir, bueno, porque amenazan con demandarte, lo que te costaría mucho dinero. Y eso obviamente sería un problema con la independencia, no hay nada que el auditor pueda hacer con respecto a esa apariencia, con la diligencia de su trabajo. Todo lo que pueden hacer es básicamente decir, ya sabes, la independencia como un problema, por lo tanto, ya sabes, desvincularse de ese tipo de situación. El inicio de un litigio por parte de la CPA contra la administración, alegando gestión, fraude o engaño generalmente perjudicaría la independencia. Entonces, obviamente, si la firma de CPA iba a participar en un litigio contra la gerencia en relación con el fraude o el engaño, entonces no querría seguir adelante con otra auditoría en ese proceso. Y eso, eso era obvio, incluso más allá del punto de la independencia, obviamente, podría ser una violación de la independencia. Pero si hay una situación en la que sospechas de una falta de integridad en la alta dirección dentro de la organización que estás auditando, entonces eso suele ser parte del proceso de planificación o de pensar si quieres o no continuar con un proceso de compromiso para pensar en la integridad de la gestión. Y si crees que hay falta de ella, entonces realmente no querrás continuar con el compromiso en ningún caso.